Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a esperar acá a ver que carga esto a Street Chavo Anda, di que si, te sudan las manos, te gusta el pipilín Ahora sí, muy buenas noches amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a Street Chavo El super juego más locochón, recomendado por nuestro gran amigo Duxetibá Saludos a toda la gentita, saludos a mi amigo Chris Reffler, al amigo Johnny y espero que esta vez esté todo bien Dice que tengo que aportar, ok, ok, acá lo cambio, dice a español Configuraciones, configurazados, es uno para salir, y fichas era con 5 creo, ¿no? ¡Wah! Saludos al amigo Jason Johnny, y con uno empezamos Muy bien, este es el super juego locochón Ok, ya, vamos a pasar con el señor Barriga que le estábamos sufriendo ahí No sé qué pasa con YouTube, el internet está bien, todo está perfecto Es el internet el que está, el internet, diga, eh, YouTube ese que está mal No puedo streamear, se petaba mucho Así que, esto igual lo vamos a resubir a YouTube Saludos a toda la gentita, el amigo Jox Nivel 8 dice, ok, era con Z Grab Ahora sí, ve Ahí está la música, lo importante acá es la música Osmochu, me metió un Tiger Uppercut Ahora sí Ven para acá Eso, super combinación, concentración y equilibrio Es porque no tienes Windows 8 dice Ahí está, señor Barriga YouTube cuando no andando mal, sí, está fallando YouTube No puedo transmitir Y se peta si lo quiero hacer Bien Ahí está Niño Rata, ahí está el amigo Don Ramón ¿Quieres ver ahora en la catedral de Londres? Ahí está el amigo Jason Johnny Brandon Lee El amigo Chris Redfield Ahí está el señor Hurtado Muy bien ¿Qué habrá sido, no? De acá voy a hacer, de ahí probamos Y eso que ayer juguemos Halo todo madrugadón ¿Cómo se cambió el idioma? Acá me dijeron los amigos con Manteniendo presionado F1 Bien, perfecto Ahí está Vamos a tratar de pasarlo a esto Este es el super juego Logochón Recomendado por nuestro gran amigo El Negro Duxitativa Gracias a él descubrí este juego Nunca lo había visto, de verdad Y también gracias al amigo SnakeEater Que nos pasó el link a todos los zombies de Twitch Págame la renta No, no tengo plata Págame tú, madre Ok, hemos vencido al gordo No, estoy jugando con el Alpanza 90 Sí Don Ramón, pantalones flojos Dice Ahí está el chavo haciendo El baile del Jarabe Tapatío Muy bien Kiko jugando con mis bolas Típico de Kiko Que le gusta agarrar la bola Bien, toma por tu carroño Pallasazo El chavo haciendo el baile de Duxa ¿Cómo se dice esto? Bailando Agüita de Coco Ahí está Duxa bailando Agüita de Coco Pero era con Don Ramón Dice Ok Don Ramón Viéndose el pito Dice Uy, es un Tatsumaki Te fregaste Bien Toma Pallasazo por tu carroña Viejísimo Sí, pero Si yo no veía el streaming Nunca lo iba a saber Que existía este juego Yo conocía ya ese juego Jugaba mucho antes Mugen Dice Estamos aquí para eso Dice Ok Aquí el amigo Xerox Próxima batalla El chavo En versión español Bien, bien, bien Concentración equilibrada Nomás Hay otro juego Que me ha pasado acá El amigo Jox De acá lo vamos a probar Ataque de bloqueos múltiples Toma Pallasazo por tu carroña Bien Perfect Te gusta mi maní Cada vez que va Te gusta mi maní Yo veo que lo mira Directa pipilín Aleta le gusta la gasolina Dice Bien ¿Ya viste Spider-Man 2? ¿No? Lo pienso ir a ver en el cine Un día de esto voy a ir a ver No sé cuándo se estrena acá en Perú Ya acá me fijo acá en internet Cuándo se estrena En Perú no se estrena En Perú se estrena creo en Esperamos mayo Abrir mayo En mayo creo que se estrena El 22 Toma Otra que me duele el dedo Lo bueno que con esta Con la mano izquierda Toco guitarra Así que Para que se endurezca ¿No? Y se ponga más fuerte En Perú no se estrena aún Mira ese es el poder de Agarth De De Agarth Esta vaina se juega con teclado Por lo que no saben Muere cacheta Mañana se muere Carol De The Walking Dead Sí guitarra dice ¿Quieres ver las obras en la catedral de Andrés? Que es lo único que sabe decir Al panza 90 Acá está sin su gorra Y acá se ha dejado crecer el bigote Con la derecha Vuela cometa típico Falta bastante Yo en mero mediodía De estreno Gloria Vamos por acá En Perú ya salió el Xbox 360 Hasta allá está la Xbox One Ya Pero está más caro que la miércoles Luchen, luchen Fui No se preocupen Esto lo voy a resubir a YouTube Gracias a toda la gente Que apoyó el ArtBlog De... ¡Uy mira! Oh que elegante Ven para acá ¡Uy! Muere Gloria Bien El árbol de Koto Matrix Versión Simpson Gracias al Koto Porque le dio like Lo retuiteó Muchas gracias de verdad Al Koto Matrix Comentando Nos apoyó bastante De verdad Y toda la gente Que apoyó Y dio sus buenos comentarios Solamente faltaría Hacer la versión De Min Tum Tum También gracias al Duxiativa Que apoyó el ArtBlog De Duxiativa Versión Simpson Si no fuera por él Este humilde servidor No estaría acá Él es el que Me ha apoyado siempre bastante Y también a ustedes No a la gente Que siempre me acompaña Bien Me llené la vitalidad Anda De que sí Anda Di que sí Que mato a este viejo Con mi pibili A mí me regalaron un Xbox Pero no tienen el Alan Way original Nosotros sacamos los juegos Antes que en las tiendas Como... Así es El amigo Johnny Tiene toda la razón En Perú Ya está ya Uy El último es Don Ramón Don Ramón Usted ya me debe 14 meses de alquiler ¿Por qué no esperar Hasta llegar a los 20 Y hacemos una fiesta? ¿Una qué? No sea payaso Y pague el alquiler Tenga más barriga Señor paciencia Digo... Digo... Muy bien Round final ¡Fuay! Muy bien Hay que sacarle el ancho Ahí está... Los zombies lo conocemos más Como Seumaduga Pero es este Don Ramón Lo siento Don Ramón Tú me apoyaste bastante En el streaming De... Megaman X... Megaman 7 Pero tengo que derrotarte Una pata en los huevos Toma por tu carroña Bien Si no fuera por Dux El Alan estaría drogándose Con Terocall Debajo de los puentes Ja, 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 ja Yo lo vi cuando Duxaluz, así es, yo también, no, yo lo vi cuando él lo jugó por primera vez en Twitch. Ok, a ver, ¿qué hice acá? Tienen que estar acá mis iniciales, precaucitas. Y ahora ustedes elijan con quién la pasamos. Logan. Quiero ver el dinero de la alquilera ahora mismo, Don Ramón. Ay, ay, más porque tanta barriga, señor Prisa, digo, digo, sucede que hoy en día no hay empleos para quienes estuvieron en la prisión. ¿Quiere decir que usted ya estuvo en prisión, Don Ramón? ¡Órale, claro que no, yo nunca estuve en prisión! ¿Y entonces? Sucede que nadie sabe de esto. Entonces, ¿por qué no sale a buscar un empleo y paga los 14 meses de alquiler que me debe? Eh, eh, eh. Sombrero, zapato, ropa susada. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? Ok. ¡Obrigado! ¡A jugar! ¡Obrigado a jugar! ¡Sí, chao, más grandes del mundo! ¡Fin de juego! ¡Thank you very much! Godinez o Kiko, dice, ahí está. ¿En qué puesto quedé yo? Espero estar primero. ¡Ay, ya, ya, ya! Ahí está el Logan. Juego con el Capón Junior, dice, inserte fichas. ¡Uf, tengo bastantes fichas todavía! Ya, uno más, uno más. A ver, es con Z, creo. No, con uno. Ya, a ver, ¿con quién? El Chavo, Don Ramón, la Chilindrina, Kiko, voz de Don Ramón más jodida, Doña Florinda, con el profesor Girafales, no, con él ya la pasamos, la Bruja del 71. Tendrá combinación, I don't know. No sé, a ver, Don Ramón conmigo, dice. Que quiere que juegue con Don Ramón, ¿qué dice la gente? Logan juega el juego de Barney. ¿El juego de Barney? Juega hasta que se te acaben las fichas. ¡Ah, los 1.97 fichas! Hasta como queda toda la madruga. ¿Con quién? ¿Con Godinez o el señor Hurtado? El Ñoño. ¿Con la abuelita de la Chilindrina, Doña Nieves? Ya, vamos a jugar con Doña Nieves. Chiquiña, dice. Ok, Doña Nieves, a ver, Z. A ver, vamos a ver qué combinaciones tiene esta vaina. Esta de acá. Con Kiko, él es el primero. I don't know. No sé, pero Don Ramón tenía, este, señor Barriga tenía buenas combinaciones. A ver, si fuera en fecha de verdad, ¿cómo sería? No, esta es patada baja, patada alta, patada media. Ahí está. En ficha sería así. ¡Shor Ryuken! Ahí está. Juega con Chente, jaja. ¿Qué pedo? El de Barney que jugó a Duxa. Oh, podría ser. Ok. Doña Nieves te mete el golpe del dragón. Que es el Shou Ryuken. Ahí está. Super combinación, ¿eh? Oh, son mis dedos. ¡Uy! Hizo el golpe de Agar. Muere, payasazo. Geront... Gerontofilia. Mejores efectos que Avatar. Está bien hecho para que aprendan. Jejeje. Bien hecho. Jovencito. Nefichitopelach. Tejmoch jugando aquí con la abuelita de la Chilindrina. ¡Hm! Ustedes dirán, ¿qué miércoles es lo que suena? Eso no es eso, son el teclado. ¡Hm! ¡Cállese! ¡Hm! ¡Hm! ¡Pregúnteme! ¡Pregúnteme! ¡Vamos para acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven para abuelita! ¡No le pegues a la abuelita! ¡Toma, toma, toma por tu carroña, niña mala! ¡Pum, pum, pum! ¡Bien! ¡Anda di que sí! Esto mola más que Street Fighter vs Tekken, ¿eh? Esto es más divertido que Street Fighter vs Tekken. A ver, el Shou Ryuken... ¡Uy! Me hizo la cortadora de Giler. ¡No me te cagaste! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me te cagaste! ¿Qué doña nieve? No tiene buena comida. Es que está vieja, ¿ve? ¡Ah, su madre! Allá en Perú dan muchos programas mexicanos. Siempre tuve esa duda. Novelas mexicanas dan. Dan bastantes novelas mexicanas. ¡Harta novelas mexicanas! Otra vez a poder. ¡Ahí está! ¡Ah, mi dedo me duele, carajo! ¡Ah! ¡Aaah! Espérate. Esta hueá es peor para que pajearse, ¿verdad? ¡No, no, no! Tengo para ganar, tengo para ganar. ¡No, no, 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 no! ¡Niña mala, niña mala! ¡No pies, toma, no pies, toma! ¡Niña mala! Tienen el canal de las estrellas. En el 4 dan pura novela mexicana. El Chavo... Oh, el Chavo y el Chespirito nunca va a pasar de nuevo. Voy a mandar un herido para la Cruz Roja, dije. ¡No, ñoño! ¡Mírelo, eh! ¡Mírelo, eh! Ok, tal. No se quede chévere. ¡Uy! ¡Onda! Tiene el poder de onda. Ok, acá son cuatro botones. Ok. Esta vecindad, es la vecindad del Chavo, que no valen los centavos. Está el amigo Cruz Roja y el amigo Duende. El Chavo. ¡Toma! ¿Y ves la Rosa de Guadalupe? No mucho, de verdad. Creo que no. Antes sí, algunos capítulos. Pero como que era muy fingido, muy sobreactuado. Más sobreactuado que la novela de El Fondo del Sitio. El Fondo del Sitio, de verdad, que aburre. No me gusta El Fondo del Sitio. No tienen creatividad esos guionistas. ¡No, ñoño! Ahí está. Me hizo el dos cuy. Dos cuy. Bien. ¿Qué les pasaba por la cabeza a los brasileros para hacer estos mix culeros? El DJ sí es bien pendejo, de verdad. ¡Je, je, 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 je! Nefistopelich. Vamos a enfrentarnos con la Bruja de 61. Póngase bien, niños. Póngase bien. ¡Uy! Se teletransportó. Tiene el poder de Morrigan. Si es que saben la cosa. ¿A quién me refiero, no? ¡Vamos, Doña Nieves! Ahí está. Super Power. Señale. ¡Sho-ri-o-ge! ¡Satsuma-kitsen-pi-o-ge! ¡Bien! ¡Mire, con el golpe del dragón! Tiene el canal Distrito Comedia. La Rosa de Guadalupe es más actuado y yo me río, dice. Esa Rosa de Guadalupe la vengo soplando a todos los para que la entre una rosa. ¡Uy! Ok, ven para acá, ven para acá. Poder, poder. Ya aprendí cómo se hace poder con la abuela. La abuela de 71. Ahí hay uno. Recarga, recarga. Nivel. Ahora sí. ¡Toma por tu carroña, vaya sasa! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡Ah, abuela! ¡Azu-kei-ou! Pelea de octogenarias. Me duele la mano. ¡Luchen! Ok, ven para acá. ¡Shou-ryu-gen! Vamos, yo quiero... ¿Ara Tatsumaki-senpyu-ke? No, tiene este poder de acá. No sé cómo se llama este poder. El que hace Sagat se llama Tiger... El que parece Hadouken. Y cuando hace igual que Shou-ryu-ken se llama Tiger... Uppercut. Que en el boxeo es un gancho hacia arriba. Para los que... Bueno, para los que ven boxeo deben de saber lo que hablo. El Tiger Uppercut. ¡Vamos! ¡Sí, cayéndote, cayéndote, cayéndote! ¡Gánale! Esta hueva, acá... Este pelea, acá se gana como sea. Bruja de 77. Siempre me pongo en ventilador. Siempre que estoy... Antes me gustaba la Rosa de Guadalupe. Ahora es un... Ahora es un... ¡Asca! ¡Puede que asca! Muy bien. Soy una vieja, soy una vieja. No me ataques, por favor. No me ataques. Soy una ancianita. Una anciana muy buena. Esta hueva es como tocar el Guitar Hero. Porque estoy con los cuatro dedos en la Z, X, Z y la B. Y con la mano derecha es como si le moviera el esto, ¿no? ¡Oh! Y él también hace Shurrigan. ¡Para que ven para acá! ¡Ven para que ven! ¡Vitalidad, vitalidad! ¡Bien! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Sácale! ¡Ya, ya! ¡Métele poder! ¡Métele poder! ¡Ah, su macho! ¡Bien, abuela! ¡Bien, abuela! ¡No! ¡Pero no le es vitalidad a él! ¡Ah, se la mataron! Yo una vez vi la Rosa de Guadalupe y quedé traumado porque se trataba de un huevón que mataba a su novia que era el menor. ¡Oh, los miércoles! ¡Hay capítulos que sí destraban! ¡Bien! ¡Con la abuela nieve se está tranca! ¡Bien, vamos por acá! ¡Ah! ¿Qué dice acá en Twitter? ¿Por qué no ves a...? ¡Ah, no! ¿Por qué no me gusta a ti tan fácil? ¡Vamos por acá! ¡Ahora me traumaste tú a mí, dice! ¡Alta al amigo Brandon Slip! ¡Oh, mucho! ¡Ya! ¡Vamos, abuela! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que ganarle! Típico truco de los niños que no saben jugar juegos de peleas y te atacan siempre por debajo a lo que venga y así es como te ganan, nunca te ha pasado eso. Él es un super pro jugando, luego viene un niño de 8 años, tiene el mando, ¡BIEN! con superpoder y te ataca por debajo y te mata. Voy a mandar un herido para la Cruz Roja. Voy a bajar el volumen de esta película, no va a salir el soundtrack, muy bien. Muy bien, este ha probado esos girafales. ¡Oh, y sin querer toque le gano! ¡Mira a Don Ramón! ¡Oh, mira a Don Ramón! ¡Qué pendejo de verdad, Don Ramón! ¡Mira, te colareja de burro! ¡Oh, los de Eugenio Derbez son chéveres! ¡A mí se me vacila, es un buen comediante! ¡No! ¡Oh, no! ¡Me metió el King to Play Show Ryuken! ¡No, Toña Nieves! ¡No, te mueras! ¡Ah, macha! ¡Esa música da miedo! ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! ¡Hm! ¡Vuelo, Mamu! ¿Y qué decía? ¡Estaba aquí jugando! ¡En Street Chavez! ¡Hm! ¡Y vino Logan! ¡Y estaba jugando este juego medio raro! ¡Estaba jugando a Yergello con sus calcitas! ¡Hm! ¡Bien, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! La hora picó nunca, me dio risa, solo me gustaba ver las tres viejas bailar, dice. ¡Ok! ¡Uy, uy! El chavo del mocho, acá el típico chavo del ocho, niño rata, que se cree pendejo, trolleando a toda la vecindad. Ahora te va a caer tu tanda, por payaso. ¡Toma! ¡Je, je, je, je! ¡Round 2! ¡Fuay! ¡Oh! ¡Anda, de que sí, porque Don Ramón se está pajeando! ¡La chilindrina está que me la chupa como mi pipelín! ¡Toma! ¡Bien, bien, bien! ¡Uy! ¡Anda! ¡Oh, su mocho! Tiene el poder de Terry Bogart. Igualito al de Terry Bogart. ¡Vamos, chao! ¡Vamos, chao! ¡Vamos, chao! Está bien que este sea tu juego, pues no me vas a ganar. ¡Toma! ¡Jua! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah, tengo poder cero! ¡No me di cuenta! ¡Uy! ¡Ya le voy a meter! ¡Ahora sí! ¡Vetele! ¡Jua! ¡Bien! ¡Ese chavo es Terry! ¡Así es, Terry Bogart! ¡Jox, a quién le vas a en el Grand Prix! ¡Saludos al amigo Soul Black! Si hay más allá, más o menos aquí. ¡Si hay más allá! ¡Uy, mira! ¿Puedo saber por qué he quitado? Porque yo coloqué mis ropas allá primero. ¡No me digas! ¡Yo vieja reumática y malagradita! ¡Jera! ¡Vieja histérica! ¡Muy bien! ¡La batalla final! ¡Por la batalla Pokémon! contra Doña Florinda ¡Uy! ¡Tiene el poder de Zhongli! ¡Ay, qué pendeja! ¿Dónde te cagas? ¡Toma! Bien, ven para acá, ven para acá ¿Qué está haciendo? ¡Oh, Kiko! ¿Qué está haciendo? Me parece que me amé a su mano izquierda de Kiko Parece como si estuviera agarrando un... unas teteras ¡Ay, Kiko sacó su poder! Florinda Está difícil ganarle con Doña Nieves, pero no es imposible, carajo, no es imposible ¡Ah! ¡Hola, Logan! Velo, está en vivo, dice No sé, no veo eso, dice Yo le voy primero, dice Yo le voy meteoro, dice ¡Ah! ¡Ah! Doña Florinda no... No seas troll De malo que ella no tiene una combinación ¡Ah! Doña Nieves Hasta que si estuviera con... Con Señor Barriga ya estarías muerta, ¿ya? ¡K! ¡Oh! ¿Cómo es? Y la próxima vez Doña Florinda Zhongli Me cago, saludos al amigo Javier ¡Oh, perdí! De... Bueno, 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 bueno Hasta opiola, se me fue el internet ¡Juego horrible! Yo le voy al que conduce, Doña Florinda Me hizo miércoles Así es Me hizo mierda Ok, espero ser bien divertida y gozado Creo que acá hay otro juego para probar, dice A ver, espérate, 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 espérate Este es tranca ¡Muy bien, muy bien, muy bien! A ver, espérate un toque ¡Fua! Lo bueno que lo puedo esto es resubir a YouTube nomás ¡Sigamos, sigamos! A ver, vamos a cambiar ¿Quieren que le siga al Street Chaves? ¿O como quieren? ¿O con otro le vamos? ¿Quieren con otro? ¡Ay, quiero con otra! ¿Quieren que juegue con otro, con otro, con otro más? A ver, vamos a poner acá Este sería... Mi otro... Mi otro pseudónimo ¡Uy! Continuar, mira F1 Ahí está Ya, la rechancha, la rechancha No me voy a dejar ¿Puedo saber por qué quitó mi ropa desde el tanque? El de Barney, ustedes pásenme otro... Ok, el último chance, pero el último chance, por favor No sean malitos Y jugamos otro juego Acá hay otro juego que me pasó el amigo Jox Que es de Mario, dice Que es súper, súper tranca ¿Para? ¿Para? Anda, di que sí Porque estoy por acá Llegan a Doña Florinda Esta vieja sí Esta que me caga con mi baby Lee Anda, di que sí Anda, di que sí Pico de mierda No sabe jugar Lo grande, di que sí Mi telepoderes a esta vieja sí Bien Bien, toma No me voy a rendir, no me voy a rendir Ah, su patada me friega Ya, poder, poder Nooo Ay, qué cólera Qué odiosa, de verdad Esta vieja Si tuviera con el chavo, te rompo el Gandhi Orton No Ok Ah, puedo cubrirme también Qué tonto soy Qué tonto, qué tonto El final es bien feo, eh Ok Nada, hasta que me rompe el Randy Orton Allá Toma, ya, uno más, uno más Nooo Qué pendeve Ya, vamos a cambiar de juego Vamos a cambiar de juego Nunca oí oí hablar de la liberación femenina Sí, sí lo oí, sí lo oí Muy bien, vamos a dejar esto acá ¡Fua! Y esto fue Street Chavo Espero que se hayan de libertad, hayan gozado Déjenoslo ahí en su comentario Y si no te has suscrito Suscríbete Gracias a toda la gentita Ok Gracias por todo su apoyo Se despide Fue su amigo Logan Hasta luego Hasta luego